Bienvenidos un día más a Motor.es para realizar un repaso a la que ha sido la quinta jornada de los test de pretemporada en el circuit de Barcelona-Cataluña. ¡Comenzamos! El día para los new walking fue agredulce. Norris fue el encargado en el día de hoy de seguir con el trabajo de las tandas largas con el compuesto C3, esta vez para completar unas 52 vueltas en una mañana en la que acabaría por la grava tras salirse de la pista. Ya por la tarde, el británico reanudó el programa hasta la pausa que hicieron sus mecánicos para realizar labores varias en el MCL34. Finalmente, para comprobar que todo funcionaba, el cuadro salió a pista para realizar una tanda corta con el compuesto C4, neumático con el que se colocó primero gracias a un tiempo de 1'17'709, para tras esto terminar el día como empezó, quedándose tirado en la grava tras completar un total de 80 vueltas. Pierre Gasly cerró la jornada siendo el piloto que más vueltas completó en el día de hoy, 138. El francés completó por la mañana una sesión de tandas largas con el compuesto C2 y G3. Este último, por cierto, de momento sigue dando quebraderos de cabeza a los austriacos, por culpa de los problemas de graining del RB15. En lo que quedaba de día, el 10 pasó a alguna que otra tanda corta con este mismo neumático, incluso con el C5 para comprobar su duración. En definitiva, día positivo para los de la bebida energética, con un 1'17'7'15 registrado con el C3. Los anglo-canadienses siguen discretos pero en progresión tras las dificultades iniciales de la semana pasada. Lance Stroll dedicó su día a las tandas largas con el compuesto C2 por la mañana, para luego ir ablandando sus stings de cara a la tarde con el uso del compuesto C3 y C4. Fue con este último con el que marcó su mejor tiempo para colocarse en tercera posición, cerrando un gran día para las Panteras Rosas con 82 vueltas más de kilometraje. Los de Maranello no tuvieron su mejor día, y es que en algún momento los problemas tenían que llegar. Leclerc se montó por la mañana en el SF90 para hacer unas vueltas de instalación antes de volver a un garaje, donde los italianos tendrían que desmontar el sistema de refrigeración para poder regresar a pista. Por tanto, el Monegasco acabó su corta jornada con 30 vueltas. Ya por la tarde, Vettel trató de poner orden con tandas largas con el compuesto C3, en una sesión vespertina en la que mantuvo por momentos un duelo virtual contra los tiempos de Gasly. Cuarta posición para el tetracampeón con un 1'17925 y 81 vueltas para tratar de maquillar el que ha sido el peor día de Ferrari en esta pretemporada. Giovinacci igualó el número de su dos sal en cuanto a kilometraje, pues completó 99 vueltas. El italiano tuvo una mañana muy ajetreada debido a las tandas largas competitivas que estaba realizando. Tanto fue así que por la mañana cerraría la tabla con el mejor registro, y por la tarde más de lo mismo con los compuestos C2 y C3. Discreto pero consistente día para Giovinacci, que acabó en la quinta posición con un 1'18589. Alexander Albon salió hoy con el compuesto C5 para evitar las salidas de pista que sufrió la semana pasada a causa de las condiciones frías y húmedas de la pista. El tailandés cambiaría los C3 cuando el sol irradiaba lo suficiente en el asfalto del circuit, para así continuar con el progreso de la semana pasada. Aunque en este caso, sin la búsqueda de los mejores cronos. Sexta posición con este compuesto C3 que comentamos, y un tiempo de 1'18649 para cerrar un día también muy positivo con 103 giros. Otro equipo medio en la sombra fue Haas, que en el día de hoy agachó la cabeza para trabajar y recuperar todo el terreno perdido por los problemas de fiabilidad que afectaron al BF19 la semana anterior. Magnussen completó 131 vueltas sin problemas de fiabilidad en esta quinta jornada de test para acabar con el séptimo mejor tiempo, gracias a un 1'18769. En un día en el que las tandas largas con los compuestos más duros se irían ablandando para acabar con los más blandos. El día para el campeón de la Fórmula 2 fue parecido al de Magnussen. El 63 se encargó de comprobar que el FW42 no tenía problemas para acumular kilómetros. Todo ello en una jornada de necesarias tandas largas que dieron un poco de esperanza al equipo Williams. A pesar de todo, al monoplaza de los de Grove no se le ve excesivamente rápido. Russell cerraría el día con un tiempo de 1'19662,119 vueltas. En un planteamiento similar al de otros equipos, Renault optó por las tandas largas con los compuestos más duros, dejando reservadas para otro día las comas más blandas. Todo ello en una muy discreta sesión sin problemas, donde predominó el C3 en el piloto alemán y el C2 en Ricardo ya por la tarde. Décima posición para el extra Red Bull con 77 vueltas y un 1'20107. Y última y decimotercera posición para Hülkenberg con 80 giros y un tiempo de dos décimas más lento. Al igual que Ferrari, los de la estrella plateada comenzaron a sufrir problemas en el día de hoy. Hamilton en la sesión matutina era el encargado de estrenar la segunda versión del W10 realizando tandas largas con el C2 en un planteamiento de distintas comprobaciones y parecido al de la semana pasada. Si el británico fue capaz de hacer 87 vueltas, a su compañero Bottas le tocaron todos los problemas. El Fines solo fue capaz de dar 7 vueltas en su renovada monoplaza tras detener el coche por unos problemas con la presión de aceite. Problemas muy serios de fiabilidad, siendo el que lo sufre el propio equipo Mercedes, que pondrían prácticamente fin y de forma temprana a su turno vespertino. Tras pasar por el garaje, el 77 saldría de nuevo a pista para comprobar que todo funcionaba. Y hasta aquí el resumen de la quinta jornada de estos test de pretemporada en Barcelona. No me despido como siempre sin hacer hincapié en que leáis los análisis técnicos diarios de nuestro compañero David Plaza y sobre todo hoy con el nuevo paquete aerodinámico de Mercedes. Como siempre no os olvidéis de seguirnos en todas las redes sociales, de estar suscritos a nuestro canal de YouTube, de dejar un me gusta si te ha gustado este vídeo y un comentario con cualquier duda. Mi nombre es David Moreno y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.